Hola, bienvenidos a Especiate conmigo, un canal de recetas con ingredientes naturales para comer sano y rico. Yo soy María y hoy preparo unos mejillones en escabeche que se hacen súper sencillo y quedan espectaculares. Vamos a verlo. En una cifra caliente ponemos 2 kilos de mejillones limpios, 2 dientes de ajo golpeados, una hojita de laurel partida y unas rodajitas de limón. Cocemos los mejillones 4 minutos. Dejamos enfriar, sacamos los mejillones de las conchas y regamos con un poquito de agua de la cocción. Preparamos las verduras para hacer el escabeche. Templamos medio vaso de aceite de oliva y añadimos los ajos machacados, unas hojitas de laurel, unos granitos de pimienta negra molida y una rindilla. Sofreímos unos 20 segundos y añadimos el resto de verduras. Pochamos la cebolla y el puerro durante unos 10 minutos. Añadimos una cucharadita de pimentón dulce de la vera y cocinamos durante un minuto. Añadimos medio vaso de vino blanco, medio vaso de vinagre, sal al gusto y reducimos la salsa. Añadimos los mejillones y cocinamos tan solo un minuto. Retiramos del fuego y dejamos enfriar. Podemos servir los mejillones una vez que han enfriado o aún mejor pasadas 24 horas que habrán absorbido mucho mejor todos los sabores y aromas. ¡Gracias! ¡Gracias!